Dos manifestaciones culturales de la parroquia San Juan de Pasto Calle en el cantón La Tacunga recibirá una certificación de patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Este viernes 16 de febrero, la gestora cultural Gloria Isa nos da a conocer que este proceso fue ardo. Las dos manifestaciones culturales que van a recibir la certificación es la fiesta de San Juan de Pasto Calle en honor al patrono San Juan Bautista con el baile autóctono San Juanito y también se encuentra el oficio tradicional, el escobero. De acuerdo a la normativa técnica del plan de salvaguardia, tienen que cumplir ciertos parámetros. La fiesta o esta manifestación debe llevar mínimo 50 años en la comunidad y lo mismo es con la manifestación del oficio tradicional, el escobero. El trabajo artesanal de hacer escobas poco a poco ha ido decayendo, son varios factores. Sí, antiguamente el oficio tradicional era muy bueno, ya que las escobas que eran elaboradas de manera artesanal se vendían de manera abundante en sí, tanto la costa como a nivel nacional. Entonces era muy bueno, pero con la competencia, no solamente la parte industrial, sino también la competencia de los países vecinos, sus productos que ingresan acá a menor precio, con otras de otra calidad, entonces eso ha hecho que decaiga el mercado nacional para ellos. A través de esta certificación cultural se busca crear espacios de capacitación, comercio justo, valoración de las manifestaciones propias de la parroquia. Estas dos manifestaciones culturales, a más de ser un valor agregado, también son parte de la identidad cultural de la parroquia San Juan de Pasto Calle, se han vuelto un símbolo. Respecto al baile de los sanjuanitos, esta manifestación tiene varias explicaciones. La fiesta, en este caso al patrono San Juan Bautista, y también se puede decir que este oficio, esta manifestación cultural, pues el baile autóctono en sí, San Juanito, es una forma de demostrar la devoción de nuestros devotos al San Juanito. Y adicional, pues es un baile autóctono propio del sector, que a través del baile agradecen, en este caso al San Juanito, a Papá Dios, las cosechas, agradecen el año, las bendiciones que han recibido, y eso es lo que ellos hacen a través del baile. La gestora cultural de la parroquia San Juan de Pasto Calle extiende la invitación a propios y extraños a darse cita este viernes 16 de febrero en la parroquia Pasto Calle para recibir la certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Aquí van a estar la ministra de Cultura, la directora ejecutiva, y también las autoridades locales y provinciales de aquí, de Cotopaxi, y del cantón La Tecunca. Adicional a eso, también vamos a tener algunos portadores de las manifestaciones que también estarán presentes, y adicional a eso, también autoridades, como vuelvo y repito, de instituciones educativas también se estarán presentes. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.